Para Carmen, el amor ha sido una constante decepción. ¿Por qué siempre te vas con el primero que te habla bonito? Porque es algo que tú nunca has hecho. Una decepción que le ha dejado cuatro hijos. Lupita, Brigitte, Paolo, Abdul y Natalia. Todos son tan diferentes. Cada uno tiene un papá diferente. ¡Ay, padre! Pero nunca ha podido olvidar a su gran amor, Eliazar. De que te quiero, te quiero. Su gran estreno, el lunes 10 de marzo, a las 7.6 en TROPOR. Univision.